Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity. En este caso, seguimos con la serie de misiones principales, el Ser Supremo, ¿vale? Rob Speer es el último eslabón que conduce a Germain, alias el Platero. Desacréditalo, hazlo vulnerable y así podrás desenmascarar al Gran Maestre, que ya sabemos por supuesto que es Germain, ¿vale? Uy, se está haciendo... se ha nublado el tiempo, ¿eh? ¿De verdad? Se ha nublado, se ha nublado el tiempo de aquí del juego en sí, qué guay. Bueno, venga, vamos a empezar. Rob Speer. Mira qué contentos a esos bailando. Eso llevan ya una gorcilla ya encima, ¿eh? Elis. Rob Speer ha decidido que hoy es el festival del Ser Supremo. Un necesario tributo a la virtud de la nación y al deber del ciudadano. Eso me resulta familiar. Si te refieres a la doctrina templaria, es una interpretación libre. Será imposible acercarse a él con todo este alboroto. Será mejor que nos retiremos y hallemos otra oportunidad. Veo que no has perdido la lógica asesina. Tengo un plan esta vez. ¿Ah? ¿Y en qué consiste? Pienso como un templario. Oh, veneno. Vamos a ver a dónde nos conduce Elis. 94 metros para el objetivo. Ve a Chac de Mars. Como si no se refirieran a Rob Speer con eso de ser su preso. ¡Ja! ¡Qué menuda ceremonia rica! ¡Venga! ¡Ay! Tenía que hacerlo. Vamos a ver. Podemos entrar por aquí sin que nadie nos mire mal, ¿no? ¿No? 40 metros. Fogos artificiales. ¿Y ahora? Rob Speer es impenetrable. Tiene a la mitad de la guardia despegada. Es imposible acercarse a él. Justo lo que dije. Pero no es tan popular como antes. Las purgas, lo del ser supremo... Si logramos desprestigiarlo, está acabado. Este espectáculo público es el escenario perfecto. Exacto. Si se le ve como un lunático peligroso, su poder se evaporará como la nieve en abril. Pero necesitamos pruebas claras. Creo que sé por dónde empezar. Vamos a ver. ¿Vienes? Te veré luego. Tengo que encargarme de mis asuntos. Anda que me he hecho una mano, ¿eh? Investigar la tienda de Rob Speer. Vale, perfecto. Vale, se supone que por aquí no debería yo de entrar, ¿no? Se supone. Vale. Vale, esa es... La tienda. Hay bastantes por aquí. Por allí hay más todavía. Por aquí hay... Por aquí hay... Eso. Cu... Tres... Venga, vamos a ir pasando un poco. ¡Jajones! ¡Jajones! ¡Eh, eh, eh, eh! Sin disparar, sin disparar. ¡Huyo, huyo, huyo, huyo. No te preocupes. ¡Eh! No tengo... No tengo... Venga, chicos. ¡Hala! ¡Madre mía, tío! Vale, es decir... ¡Campamento! Vamos a empezar otra vez desde cero. Que vaya, vaya, vaya espectáculo. Que me he querido meter... Yo pensando... Aquí, ahora mismo, me puedo meter sin que nadie me vea. Y va... Y el primero... El primer guardia de la izquierda me ve. La vinque de excepción. Vamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Al final... ¿Quién ha sido el que me ha visto, tío? Ah, este. Vale, chicos. Entonces... Eh... Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer un poco a la... Un poco... Vamos a crear hueco, ¿vale? Entonces, vamos a crear aquí un hueco. Este, por ejemplo. Me cago. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Y eso que no me lo esperaba. Joder. Ah, encima... Encima he perdido... Joder. Mejor que me maten y volver a empezar. Madre mía, tío. Bueno, si es verdad, si es verdad que la misión esta era la de máxima dificultad, ¿vale? Y yo la verdad es que no he mejorado ni armas. Bueno, la única arma que yo tengo mejorada, por así decirlo, es la espada. Pero no, 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 no la he subido demasiado. Vamos a ver. Volvemos a tener aquí, ¿vale? Cuatro de estos. Vamos a ver. Si yo me cargo... Yo me quiero cargar a ese. Yo me quiero cargar a ese. Pero es que creo que lo voy a tener que hacer a lo mejor desde aquí. Me han visto igualmente, ¿eh? ¿Puedo perderlo de vista a lo mejor? ¡Ostras, tío! Me van a disparar y me voy a caer. ¿Ve? Venga, anda, mátame, anda. Vamos a ver. ¿Cómo narices lo hago? Es que yo creo que... Yo creo que ahí está el truco. En que... Yo tengo que abrirme hueco. Quiero abrirme hueco con la... Con los dardos. De hecho, a lo mejor lo que tengo que hacer es empezar a abrirme hueco... Con el dardo enloquecedor. Y a lo mejor que ese se empiece a cargar a sus compañeros. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, vamos a elegir aquí el dardo enloquecedor. De hecho, vamos a utilizar hasta... Hasta... ¡Hala! Vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y no tengo yo... No tengo... No, no, porque no tengo más armas. No tengo bombas. Las bombas de... De... De veneno, tío. Es decir, hago eso. Lanzo ahí la bomba de veneno. Que yo no sé cuándo la voy a tener. Y... La verdad... Oye. ¿Hay dos? ¿Se han envenenado dos? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Vamos a dejar aquí que se maten. Uno ya ha muerto. ¿Podría acercarme aquí para meterle un flechazo a alguien más? Vamos a quedarnos aquí en medio. Vale, vamos a ver. ¿Cómo ha resultado al final... El negocio? Ya se están poniendo cada uno en su... En su puesto. Vamos a hacer este. ¿Me ven? Me han visto, tío. ¡Eh, eh, eh! Sin disparar. Me siguen, ¿no? Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Me sigue, pero es uno. Así que con uno sí que me voy a poder enfrentar, ¿no? Bueno. Muy rápido te lo he dicho yo eso, ¿no? Ostras, tío. Ostras, tío. No. Dios mío. Esta misión me va a costar más de lo normal, ¿vale? Pero bueno, es que se supone que ya cada vez van a ir costando más y más y más. En la próxima misión pienso comprarme mejores equipamientos. Es que no sé cómo voy de pasta. Es que no voy tampoco bien, bien de dinero porque tampoco le estoy haciendo mucho caso a lo del café theater, ni estoy abriendo nuevas sociedades, ni nada y nada. Es decir, que no estoy haciendo, no estoy haciendo prácticamente nada. Vamos a ver. Uy, que me siguen, pero bastante, ¿eh? Vamos que yo lo tengo ya casi fuera. No me sigue ya, ¿eh? Uf, macho, es que esto está plagado, ¿eh? Esto está plagado de militares. Vale. Ya me puedo volver a acercar. Vamos a acercarnos. Y vamos a ver cómo se ha quedado el asunto, ¿no? Uno mínimo ha tenido que morir. Uno, que es el que lo ha envenenado. ¿Eh? ¿Qué hace que sigue vivo? Pero bueno, pero si me lo había... Pero bueno, pero si me lo había cargado. No, 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 esto no me mola a mí nada. Mira, matarme, tío. Porque esto... Lo que no es normal, lo que no es normal es... Que yo... Es que a lo mejor me he alejado demasiado del... Del sitio y a lo mejor no... No, no, es que no lo entiendo. No lo entiendo lo que ha pasado. Me voy a tener que volver... Lo voy a hacer otra vez igual que antes. Es que no entiendo, no entiendo qué es lo que ha pasado. No lo entiendo. Mira, yo cojo... Me he visto de uno de estos patanes. ¿No? Me pongo aquí un poquito... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ay, bueno. Claro, y no voy a poder hacerlo otra vez, ¿no? No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, ¿vale? De lo mismo. Vamos a enloquecerlo. No. Es que antes... Antes no me habían descubierto, tío. Yo me he dejado matar, ¿eh? Es que son muchísimos. Es imposible. Es imposible salir de ahí. Y aparte que es que no tengo ni medicinas ni nada, tío. Es que es una locura. No, vamos. De hecho, es que posiblemente es que tenga que volver atrás y tenga que comprar... Es que... Si también compro medicina... Es que me arruino, tío. Madre mía, tío. Madre mía, y esto es simplemente para investigar la tienda, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo otra vez. Nos vestimos aquí de incógnito. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y si me voy ahora corriendo para allá? Vamos, va. ¡Aguanta, hombre! ¡Aguanta! No, no voy ahora a leerlo, tío. Vamos, va. Sigue, sigue, por favor. Es que no sé si tengo tiempo para... Para escucharlo porque... Es importante, pero no precisamente útil. Merlain, Talián, Bouton... Son todos diputados de la Convención Nacional. Listas de personajes políticos escritas a mano por un hombre que ansía enviar a sus enemigos a la guillotina. Sí, esto debería servir. Vamos, eh. Los guardias ya están ahí. Me van a ver. Vamos, ¿no? Corriendo. ¡Eh! ¡Qué bien! No, eso no me ha gustado. No, eso tampoco me ha gustado. No tengo... No tengo vida, eh. No tengo vida. Corre. Por tu vida. Vale, ya se supone que no nos siguen, eh. Tienes pocas medicinas. Ya, no, sí, ya. No, sí, no. No es que tenga pocas. Es que no tengo. Ya te lo digo yo, ¿sabes? Tengo pocas medicinas y tengo dos puntitos de vida, ¿vale? Pero, 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 lo importante es que hemos conseguido, hemos conseguido las cartas, por así decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver si seguimos. Eh... No. Tírate, pero con un pelín más de gracia, ¿sabes? Mira, a ver. A ver, que creo que había carros por ahí de heno. Y si no hay carros de heno, pues te vas bajando, pero desde una postura un poquito más segura, ¿no? Ahí, que te habías colgado. Ahí está, venga. Ahora, vamos a hablar con el is. Ala. Y estoy jodido de vida, eh. Muy jodido de vida. Uy. Ven aquí, cobarde, ahora mismo. Vamos a hablar con el is. ¿Sí? Una lista de nombres. Unos 50 diputados de la Convención Nacional. Todos escritos por Robespierre y en contra de él. Supongo que a estos caballeros les interesaría saber que están presentes en la lista. A ver. Que no me lo compliquen mucho más, ¿eh? Me cierro de espiar si ha traído un tentempié. Distraer a los guardias. Tengo una idea. Distraer a los guardias. Vale. No puedo distraerlos mucho, ¿eh? ¿Defender? No. A este no lo cargamos rápido. Este es fácil. Vale. Y lo mejor de todo... Es que lo vamos a saquear. No tenéis por qué volver a... No tenéis por qué volver a tener sus conspiraciones de febrero. No tenéis por qué volver a tener sus conspiraciones de febrero. No sé si serían febrero. No tenéis por qué volver a tener sus conspiraciones de febrero. No pueden descargar al mundo. Vamos a vestirnos. Un poco. No. No. No voy a poder hacerlo así, ¿eh? No voy a poder hacerlo. Tengo que... De alguna manera... Es que no sé si ni siquiera... Si en el rastreo que le he hecho al final he conseguido una medicina. Pero... Ostras, tío, macho. No me diga eso, hombre. Venga, sabemos que van a venir. Bueno, vamos a hacerlo poco a poco, ¿vale? Entonces, venga. Este es fácil. Y aparte de que nos podemos llevar un premio. Que no sé cuál va a ser. Pero bueno, ahí está. Este es fácil. Vamos. Saquear. Y a ver si tengo... Ah, mira. Lo bueno es que tengo otra vez vida entera. Vale. Bien, 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 bien. Medicina. También. Bien, 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 bien. No tenéis por qué volver a... No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones. Vamos a saquearlo también por si nos dan una medicina extra. No. Medicina también. Vale, vale, perfecto. Vamos. Vamos a saquearlo también. Vale, vale. Lo bueno es que ya voy teniendo medicinas, ¿eh? Las medicinas nos dan la vida. Pero literal, ¿eh? Literal. Demasiado literal. Vale. Habla con el Is, que ya se ha ido por allí. Venga, vamos a hablar con el Is. Esto ha sido fácil. Esta parte ha sido fácil. Y aparte hemos conseguido unas cuantas medicinas y tener la vida entera. No quiero. Que no tengo ganas, no te preocupes que no tengo ganas yo de hablar. Vamos a hablar con el Is. Vamos a hablar con el Is. Si se enteran de esto, si se enteran de esto, Jermen sabrá a quién fue. Yo me encargo de eso. Vale, a ver. Colocar. Vale. Vamos a hacer... Ah, vale, 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 vale. Que hay distintos, hay distintos, vale. Vamos a saquearlo. Vamos a... A Robespierre le encanta dibajar sobre la libertad y la piedad, mientras miles mueren en la billotina. Si Dantón estuviera vivo, volvería a molerse del... Vamos. Uno menos. Vamos a ver, vamos al siguiente. Vale, vamos a ver. Entonces está... El otro está a 30 metros, creo que está dentro del campamento, tío. Mal asunto, ¿no? Ah, sí. Está aquí. Está ahí. Madre mía, ¿no? Pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para meterlo? Oye, esto es más complicado, ¿eh? Este es más complicado. A ver, podría... No, es que no lo puedo hacer. No me los puedo cargar. Me puedo cargar a ese, al que está ahí en la puerta. Pero luego a estos dos... Bueno, estos dos están de espalda. Esto no es problema. Solamente tendríamos que gastar una bala. Sí, una. Vamos a ver si hacemos la misma jugada. Vale. Vamos a intentar colocarlo. Vale, vale, vale. Tres. Es decir, vamos a por el tercero. Por aquí, ¿por dónde podría pasar? Por allí, ¿no? Es decir, le damos la vuelta. ¿Sí o no? Es que está en la otra punta, tío. Vamos a ver. Vamos por aquí. Nada, nada, dejadme en par. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Vamos a ir por aquí. Tranquilamente. ¿Dónde está? 58 metros. Venga, vamos. Vale, está ahí. Es fácil. Es fácil, es fácil. Bueno, hay que cargarse a ese, en verdad, ¿no? Hay que cargarse a ese, pero... Al que está justamente en su espalda. Y... Easy. Easy. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo cargamos o no? Aquí está muy cerca el otro, ¿eh? No lo vamos a hacer. Vamos, 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 vamos. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Alucinógeno, más papeles, más... Todo lo... Tú ya estás en marcha. Encima de todo, la sabiduría. Es lo que nuestros enemigos anhelan sustraer de la república. Tan solo la sabiduría. Es la única responsable de la prosperidad de un imperio. Una lista con los enemigos de la revolución. Hay 50 nombres aquí. Robespierre ha ido muy lejos esta vez. El lobo se descubre entre el rebaño. Pobres ovejas. ¿Ahora qué? Esperamos. No llevará mucho. Cuando Robespierre pierda el favor del pueblo, dejará de serle útil a Germain. Y cuando Germain lo abandone. Será vulnerable. Vamos. Bien, chicos. El Ser Supremo ha quedado... Ha quedado un poco noqueado, ¿vale? Vamos a continuar. A ver si hay algo más de fondo. Pero no creo. O sé. Pues muy bien. La verdad es que esta misión sí que ha sido más complicada. Pero ha sido más complicada por la cantidad de guardias que hay en la zona, ¿vale? Bueno, pues chicos. Entonces lo vamos a dejar por aquí. Porque el día siguiente... El día siguiente es que te vamos a tener que ir. ¿A dónde? ¿Dónde está la misión? Aquí. Vale. Está en zona conocida. Pues bueno. Por el próximo día. Por el próximo día vamos a ir a... A seguir con la misión. A seguir. Supongo que será... Intentando joder. La caída de Robespierre. Vale, vale. Perfecto. Pues listo, chicos. Por el próximo día esa misión. Venga, chicos. Hasta luego. Vale, vale. ¡Gracias!